¡Napte! ¡Napte! Por favor me pregunt¤ Ya tengo que decir que las mampas todas estas rogursas Mas nosotros venimos con chau qué es un ramos Es que un s Creator en Co superior Es decir el propósilcito aparece Nosotros no aquí fijaré Pues no lo technology Sí esto en fetchedme También poniéndonos en etiquete Y me mencionaba impada Eso significa bastante behaviour En dijo el diseñador En español Desde el gubernador Gracias por ver el video.